Hoy nos encontramos en uno de los lugares más visitados por aquellos a los que nos gusta el misterio y lo paranormal. Estamos en Belchite. Es un pueblo situado a unos 50 kilómetros de Zaragoza y donde se dio una de las batallas más duras durante la guerra civil española, la conocida como la batalla de Belchite. Para quien no conozca la historia, os contamos un poco cómo fueron aquellos hechos. La batalla de Belchite se dio entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre de 1937. Se calcula que en tan solo 14 días fallecieron aproximadamente unas 5.000 personas. En el verano de 1937, el mando republicano pone en marcha una ofensiva con la intención de tomar Zaragoza y se plantea la conquista de la población de Belchite, que estaba muy bien defendida. Esta ofensiva no solamente tenía razones de orden militar, sino también político. El plan republicano era atacar simultáneamente por tres puntos fundamentales y cinco secundarios en dirección a Zaragoza para dificultar los ataques aéreos y el contraataque franquista. Las tropas republicanas dirigidas por Emilio Cleber llegaron a 6 kilómetros de Zaragoza y la amenazaron directamente, pero no lograron lanzar un ataque contra ella. Mientras tanto, otras dos divisiones republicanas se tuvieron que dedicar a eliminar un foco de resistencia de combatientes franquistas entre 3.000 y 7.000 soldados en la localidad de Belchite, dirigidos por el comandante y alcalde de la población, Alfonso Trallero. Este señor murió en los combates mientras manipulaba un mortero en la Plaza Nueva, así como otros vecinos de la localidad. Los primeros combates en torno a Belchite ocurrieron los días 24 y 25 de agosto. El día 26 la población quedó completamente cercada. Los franquistas aprovecharon los edificios de Belchite para instalar su defensa y así retardar el avance republicano. Pero estos no querían perder el tiempo y decidieron asaltar la ciudad. Hubieron duros combates callejeros, se cortó el agua, no había alimento ni suministros médicos y esto se iba notando a medida que la intensidad de la lucha aumentaba. Las tropas franquistas lanzaron desde Zaragoza una contraofensiva el 30 de agosto para ayudar y socorrer a Belchite, pero fue detenida por la división de Kleber. El 31 de agosto los republicanos llegaron hasta la fábrica de aceite y al día siguiente la aviación de ellos atacaron el casco urbano. El 3 y el 4 de septiembre tuvieron lugar los combates casa por casa en los que fueron cayendo los últimos franquistas. En la madrugada del día 5 y 6 de septiembre, los últimos defensores que resistían en el ayuntamiento intentaron la huida a la desesperada. Intentaron cruzar las líneas republicanas y de 300 personas, solo 80 pudieron llegar a Zaragoza. El 7 de septiembre se confirmó la toma de Belchite por los republicanos, pero aunque esto fue un trofeo moral para ellos, no pudieron tomar la ciudad de Zaragoza, ya que se detuvieron demasiado tiempo en Belchite, lo suficiente como para que el ejército sublevado ocupara la cornisa Cantábrica y acudiera en bloque a defender Zaragoza. Algunas de las víctimas de todas estas batallas y bombardeos fallecieron bajo los escombros de sus casas y otros, como los del bando nacional, fueron enterrados en fosas comunes. Según parece, hay unas cuatro fosas, que no se sabe muy bien cuánta gente hay ahí ni tampoco se ha investigado. Las víctimas del lado republicano no fueron enterradas. Unos fueron quemados en la plaza del pueblo y otros fusilados y abandonados en cunetas y en otros lugares. Al terminar la guerra, Franco decidió no reconstruir el pueblo y dejarlo como recuerdo de la guerra civil. Pero sí quiso construir un Belchite nuevo, utilizando prisioneros republicanos como mano de obra. Utilizó unos mil hombres, que fueron alojados en un campo de concentración cercano que se denominó Pequeña Rusia. Hasta 1964 hubo gente que siguió residiendo en el pueblo viejo, pero al final quedó abandonado totalmente. Aunque se prohibió la reparación de los daños de la guerra, algunos vecinos emprendieron trabajo de rehabilitación en sus viviendas y otros edificios. Pero al final el abandono dio origen a su espolio, ya que gran parte de sus materiales se utilizaron para las nuevas viviendas, así como para el reciclaje. Debido al abandono del pueblo viejo de Belchite y al peligro de derrumbamientos, se prohibió el acceso al público en el año 2008. Cinco años después, se volvió a permitir el acceso, aunque solo hay visitas pagadas y guiadas por el día y por la noche. Belchite se ha hecho famoso internacionalmente, ya que se han dado numerosas psicofonías y además se han hecho numerosos documentales y películas, entre las que destaca El laberinto del fauno. También, Ken Follett, en su novela, del año 2012, El invierno del mundo, describió la batalla de Belchite. La batalla de Belchite ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!